La nave Soyuz MS-12, con tres astronautas a bordo, se separó este jueves de la Estación Espacial Internacional para emprender el viaje de vuelta a la Tierra. La Soyuz MS-12 se desacopló de la Estación Espacial a las 7.37 hora local, mientras que a las 10.06, según las previsiones, los motores de la nave se encenderán para iniciar la operación de salida de órbita, y a las 11, la cápsula recuperable aterrizará a unos 145 kilómetros desde Skazgan, en Kazajistán, destacó Sputnik. En la nave se encuentra el cosmonauta ruso Alexei Ovchinin y el astronauta estadounidense Nik Hage, quienes trabajan en el laboratorio orbital desde mediados de marzo pasado. Junto con ellos regresa a la Tierra el primer astronauta emiratí, Hassan Al-Mansori, llegado a la Estación Espacial Internacional el 26 de septiembre en la nave Soyuz MS-15. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!